Luchaba un postclórico que de repente se te dice por soledad bien o mal, y se han escuchado. En realidad ya tenemos un programa que se le ocurrió en el pasado, y también la amo, se le ocurrió en el pasado, y somos artistas, lindas, lindas, buenas artistas de cada uno de sus países. La gente, yo como decía la mía acá, también la gente, 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 la gente. La gente, 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 la Gracias. Yo antes empezaba, menos que las clases empezaban, menos bien ahora. Todo se va corriendo, se va corriendo. Yo antes dije que el programa empezaba a grabar en julio mucho. Y después el último año, el año pasado, por ejemplo, terminé grabando en noviembre y octubre, casi todos los caminos. Me quedaron nueve en fuera, entonces lo siguen pasando. La gente cree que es al aire, que es en vivo. No. De hecho, el año pasado no fue tan grave, pero el anterior, que yo estaba embarazada, la gente creía que yo había tenido embarazo más largo de toda la vida. O sea, era como la mujer récord, porque seguían viendo la pantalla. Pero bueno, ojalá siga, ojalá siga, por lo menos el espacio para la música. Bueno, es una rima de la canción de la música. ¿Escuchaste cuando empezaba? Sí, claro, bueno. Que fueron una influencia incorrable de todos los años. Aquí empezamos, digamos. Fue una revolución en el folclore que muchos me la alegan a mí o a los nocheros. Pero no hay que olvidarse de que cuando algo hace ruido es porque detrás hay algún autor, alguien que tiene una música, que no es eso, ¿no? Así que yo creo que a los santiagueños les vemos muchas cosas. Y bueno, un montón de autores, porque por ahí queda injusto decir solamente santiagueños, hay un montón de autores que en aquella época empezaron a aportar nuevas ideas al folclore sin quitarle la esencia, ¿no? Que eso es lo bueno. Porque creo que después, cuando otros nos pusimos un poco a escribir también, no cuesta mucho llegar a ese nivel, ¿no? Así que yo les agradezco que existan. Nos vemos, Visto, Sole.